Y es justamente de cara a las próximas elecciones del 7 de junio que el Instituto Nacional Electoral se encuentra en la captación y capacitación de quienes se desempeñarán como funcionarios de casilla. En nuestra entidad, solamente uno de cada tres ciudadanos seleccionados para ser funcionarios carecen de impedimentos y aceptó participar. De Zacatecas, 159.455 ciudadanos resultaron susceptibles de ser seleccionados como funcionarios de casilla. Sin embargo, solo uno de cada tres carece de impedimentos y aceptó participar. Los 521 capacitadores y 96 supervisores del Instituto Nacional Electoral que trabajan en el Estado visitaron hasta el momento a 129.444 ciudadanos insaculados en el sorteo al haber nacido en el mes de enero e iniciar su apellido con la letra V. Al momento hemos capacitado o hemos sensibilizado a 44.990 ciudadanos, de los cuales solo nos resultaron 40.380 ciudadanos aptos, sin impedimento legal o de alguna otra índole para que puedan ser funcionarios de meses directivos de casilla. Estaríamos hablando que de cada uno, digo, de cada tres que tenemos contacto, solo uno está participando. O sea, seríamos uno de tres. Los que aceptaron ser funcionarios de casilla recibieron una capacitación general sobre las actividades que realizarán en la jornada electoral. Se efectuará un nuevo sorteo para determinar quiénes de los más de 44.000 ciudadanos participarán el 7 de junio como presidente, secretario, escrutador o suplente de cada una de las 2.500 casillas que hasta el momento han sido aprobadas para colocarse en la entidad. El 8 de abril se llevará a cabo la segunda insaculación. En este procedimiento se determina quiénes de los ciudadanos aptos van a integrar las mesas directivas de casilla. Es decir, se seleccionarán a los siete funcionarios de casilla requeridos y se asignará el cargo que desempeñarán los mismos el día de la jornada electoral. Con imágenes de Sergio Castañeda, Sara de Santiago, Noticiarios Televisa.